No sé, pero a ver si la entienden y luego me la explican. Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros, mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noche, si alguna parece es inútil dormir, mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni fin, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Es que no hace que hacer porque está triste, de que no lo mira, de que ya no está a su lado, de que ya no amanece ahí. Mis días sin ti son como un cielo, sin lunas plateadas ni rastros de sol, mis días sin ti son solo un ego, que siempre repite la misma canción, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Pateando las piedras, aún sigo esperando que vuelvas conmigo, aún sigo buscando en las caras de ancianos, pedazos de niños, y aún sigo esperando que vuelvas conmigo, cansado motivos que me hacen creer que aún me encuentro con vida, murdiendo mis uñas, ahogándome en llanto, extrañándote tanto. Mis días sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, los días sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. ¿Has algo o no? Hay que experimentar, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Javier. Y que se oigan los aplazos para Javier también. Otra vez. Otra vez. Otra vez.